Nos vamos a Tuxpan con nuestro compañero Carlos Cat y muchos, pero muchos turistas están llegando allá a la zona norte del estado. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Como siempre es un placer saludarles. Muy buenas tardes, Araceli. Uno de los lugares turísticos de Tuxpan, Veracruz, considerado casi abarrotado, es esta zona de playas. Las playas Barra Galindo, Barra Norte y Playa Azul se encuentran al tope. Se considera más afluencia turística que anteriores años. Cientos y cientos de paseantes han arribado a este lugar. Araceli se reestructuró la zona de Palapas, aunque prestadores de servicios turísticos se encuentran inconformes porque se restringió el acceso a vehículos. Para ellos aseguran merma entrada económicas. Están en pláticas con autoridades sobre este problema. Me da mucho gusto saludarles desde la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz. Gracias, Araceli. Regresamos contigo. Buenas tardes. Buen provecho.